¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die and Dead Legacy. Aquí estamos delante de la bestia, que el de otro día ya lo conseguimos. Tenemos aquí casi todos los vehículos que tenemos aquí. Bueno, todos los vehículos, ¿no? Tenemos más. Tenemos la bici incluso ahí arriba. Todos los vehículos del juego que hemos conseguido los tenemos aquí. Vale, pues, bueno, lo primero va a ser ir al vendedor, pero hoy nos vamos a dedicar a irnos directamente... A ver, este caballero... Nos vamos a ir directamente a construir. Vamos a mejorar o a reparar toda la base anti-hordas. Oye, tío, no sé si te estás muriendo o no porque no te doy la vida. Ahora, pues eso, vamos a reparar toda la base, toda la base anti-hordas. Vamos a ver cómo diseñar todo eso. Hay varias cosillas que se me han ocurrido, pero algunas de ellas no me han molado suficiente porque, por ejemplo, lo de los escalones gruesos es muy buena idea, pero es verdad que eso va a ser un poquito aburrido porque, claro, los zombies son muy torpes subiendo esas escaleras y, pues, va a ser un poco turra eso. A ver, estoy buscando las torretas, pero creo que aquí no están, así que me voy a llevar directamente solo el dinero por si lo que hubiera estuviera bien. Y nos vamos a comprar... Bueno, a comprar, a cobrar la misión y a comprar si hubiera algo interesante, pues también nos lo compramos, ¿no? Sería lo suyo. Vale, quizá en el helicóptero o no, pero en el Gypsy ese. ¿Qué tal, oruguita? Vale, vámonos al vendedor rápidamente y sin chogarnos. Dice que huele a disentería. Bueno, estoy infectado, o sea, que algo mal tiene que oler. Bueno, nos vamos a llevar esto porque, bueno, los reserve data nos vienen muy bien, pero esto me da dinero. Los ancillóticos herbales ahora mismo no me afectan, así que aceptar. No me afectan, me refiero en el sentido de que... Mira, tenemos una de nivel 1 y 2, y luego todas las de nivel 5. O me voy a pillarme una de nivel 2 porque está cerquita. Está en Minor House, esto no lo conozco. Creo que es del Top Minders. Vale, y así por lo menos tenemos una misión sencilla que ya vimos el otro día, que no son tan fáciles como parece, que la otra era de nivel 2 y su madre, chaval, no me morí de milagro. Bueno, vamos a ver. Y qué más, estaba diciendo algo pero no me acuerdo qué era, no sé. Bueno, la cosa es que tenemos que ponernos también a hacer un montón de granadas, balas. O sea, para hoy va a ser un día de prepararnos para la horda con bastante tiempo de antelación. A ver, déjate el coche por aquí. Casi, casi. Ahora, ahí lo tienes. Vale, perfecto. No he mirado que tenía el inventario, pero seguramente no tenía nada. Yo sé que resetea, pero es una basurilla lo que tienen normalmente. Así que vamos a dejar aquí todo el dinerito. Ahí lo tienes. De hecho voy a dejar esto aquí también, ¿no? Y esto lo vamos a dejar. Esto lo podría haber vendido de una, pero bueno. Vale, ¿qué me podría llevar yo? Comida y bebida. Comida y bebida tengo algo, pero... O no, también puedo no tenerlo, evidentemente. Como sucede ahora mismo. Vale, poca agua. Luego cuando tengamos nuestra base nos haremos nuestro pozo y nos haremos de todo, ¿eh? No os preocupéis. Que cuando esté todo así, con bastante hueco, que me haga yo la idea de qué es lo que quiero y cómo lo quiero poner, nos vamos a rellenar a tope. Bueno, creo que las torretas las tengo metidas en el camión. Que el otro día, como vinimos con él, es donde tenemos todo puesto. Entonces, a ver, ¿cuántas torretillas hay aquí y dónde están? Torretas, 10 torretas. Perfect. Pesan nada, al parecer. Así, 100 kilos. 10 torretas, 100 kilos. Que no pesan nada, tío. 2,84 o 2,64. 20 kilos pesan, chaval. Nada de nada. Vale. Esto lo vamos a romper. Deberíamos irnos llevando también los... ¿Cómo se dice? La herramienta de cableado y también unos cuantos relés, que es la palabra que no me salía. Pero relés no voy a tener. Y los relés creo que se hacían en la Wordbench. A ver. Relés. Bueno, relé tengo tres. Que no son suficientes. Necesitaría uno más. ¿Y cuánto me costaría me hacerme un relé? ¿Y dónde se hace? Se hace aquí. Y cuesta tres y uno. Vale, perfecto. Pues no tengo... Esto sí lo tengo. Pero los otros aquí no van a estar. Me los he bajado ya, ¿verdad? Algunos sí. Qué pena, tío. Porque estos son mecánicos. Necesita las eléctricas que no están aquí. Qué pena. ¿Habrá en el camión? Es que seguro que hay en el camión. Algún coche hemos desmontado intentando sacar los faros. Así que estará por aquí. Vale. Te fábricas uno. 22 segundos. Nos vamos a llevar también las balas. Que ya que vamos a colocar las torretas, nos llevamos estas balas. Las del 38. Perfecto. Tengo que mirar a ver si... Hostia, ya voy con poco peso. O sea, con... Ah, no tengo combustible. Loco. Y yo aquí esperando. Bueno, vamos a ir dejando cositas en el camión. Combustible... Aquí hay uno. Uno de mierda. Habrá más en la caja de madera, supongo. A ver. Aquí tiene que haber algo más. Y si no, lo hacemos. Claro, es que me lo he bajado todo, evidentemente. Me he bajado los 500. Me los he bajado a los fraguas. Que, bueno, son 500, pero se funden rápidamente. O sea, que tenemos que ir a por madera también. Vale. Bueno, de momento que vaya trabajando con esos 8 minutillos, nosotros vamos a dejar toda la munición en el camión, en el jeep. Que lo tenemos aquí abajo. Y ya nos vamos directamente a construir. Tírate abajo. Ahí está. Dejamos todo, básicamente. Ahí está. De hecho, los minerales también, porque nos los llevaremos a la base. Ahí está. Y ya nos podemos ir. Tengo algo que pesa un huevo, que no sé qué es. Pero me estaba pesando... La munición, supongo. Pesa tanto la munición. Son muchas balas, pero tanto. Bueno, el último relé. Vamos a hacer algo de leña. Y nos vamos a... Bueno, sí, hacemos leña. Hacemos el combustible, evidentemente. Y nos vamos a construir. A ver. Ahí está. 24 de leña, que son un montón de combustible. Vale. Bueno, a ver. Vente por aquí. Vamos a hacer la leña a tope. Nos vamos a meter uno de estos. Esto rico. Vale. Algo de agua, porque si no vamos a morir. Pero esto también me quitaba hidratación y toda la movida. Oye, y tengo más comida. Esto es estofado. Esto es bueno, sí. Vale, guay. Y ahora que venía yo a buscar... Ah, modificaciones. Tenemos que modificar la katana para que tenga todo lo bueno. Y esto no es aquí. Es aquí. Vale. Voy a poner lo que me habéis recomendado. Y vemos a ver cómo funciona a partir de ahí. Hay que poner esto. Hay que poner la hoja templada, que está por aquí. El manco creo que ya lo tiene puesto. Vamos a ver qué tiene. Es por aquí, no me acuerdo. A ver, modificar. Vale. Eh... Ah, hostia, no le puedo poner lo de quemado. Porque... Tengo algo puesto que no me deja ponerlo. No, no puedo. Vaya, pues... Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Porque le podemos poner dos mangos y tal. Y esto. Y todavía nos faltaría una modificación. Pero... Coño, qué putada. Yo pensé que se le podía poner lo del quemado este. Bueno, no pasa nada. A ver. Y esto realmente no tiene ningún sentido ponérselo, ¿no? Hombre, me falta hablar del yunque. Que eso estaría bien. Porque yo pensé que lo tenía puesto. Pero no lo tiene puesto. Y este tampoco lo... ¿Y dónde está esa modificación, tío? Porque eso es... Estoy seguro de que yo lo estaba utilizando. Mira, hay otro mango todavía. Modificación de empuñadura robusta. Que esto cuando la saluda se pide con un punto de golpe cada cinco segundos. ¿Un punto de golpe qué es? No tengo ni idea de qué es un punto de golpe. Ahí me ha pillado. Bueno, no sé lo que es. Vamos a ver. Lo que yo sería poner la modificación de yunque de golpe de remo. Que por aquí podría estar también. No sé si funciona esto. A ver. Escribir. Sí. Hostia, que sí funciona, chaval. Funciona yuca. O sea, no se llama yunque. ¿Cómo se llama? Martillo. No me idea de cómo se llama. Nada. Aquí están todas las modificaciones. Pero, hostia, está muy bien. De hecho, se ve mejor así que cuando no lo tiene remarcado. O sea, así no se ve bien. Pero si le pones esto... O sea, si fuera siempre blanco el menú... Sería la hostia. Se ve perfect. O sea, se ve perfect. No sé si cuando estuviera todo blanco se vería peor. Pero, desde luego, ahora se ve muy bien. Bueno, pues nada. Que no está. Al no estar la modificación de yunque, vamos a dejar la motosierra. Bueno, la motosierra no es normal. La dejaremos donde las herramientas. Aquí está. Por cierto, me habéis comentado que no sé si os lo he dicho que se puede pintar la base. Bombísima eso, ¿vale? Bombísima porque con eso nos podemos llevar... Bueno, no hace falta gastar tanto bloque. Y podemos aprovechar para mejorar la base anti-hordas. Entonces, yo aquí he dejado todas las torretas. Sí, las 10. Tengo aquí los relés eléctricos. Bien, cógelo todo. Me he dejado la llave... La llave para hacerlo de la electricidad allí. Vale, deja de escribir cosas, por favor. Que no veo nada. Ahí está. A ver. Bien, ya se ve todo. Bien, gente. Pues nos vamos ya directamente a construir, ¿eh? Que yo creo que ya es hora. Que ya llevamos bien de tiempo aquí. Hola. Me encanta. Me encanta. Pues nada, vamos a coger un montón de bloques de la parte de abajo. Voy a tirarme de cabeza hoy. Que me habéis dicho que... Creo que puedo entrar, ¿eh? Yo lo he pretendido muchas veces. O lo he pensado. No he pretendido. Lo he pensado muchas veces. No sé si... Hostia. Vamos como locos, ¿eh? Vamos como locos. Que ahora que tengo ya el hueco hecho para girar. Espero no con menos regalos ni nada. Ahí está. Vale, y aquí ya... Claro, la cosa es dar la vuelta aquí. Pero bueno, que se puede. Que no hay problema. Aquí se puede dar la vuelta más o menos bien. ¿Vale? Pero bueno, cuando tengamos todo el hueco. Porque en principio esto va a ser una entrada al garaje. Evidentemente. Yo lo quiero muy ancho. Porque esto va a ser la entrada al garaje. Con dos rampas. Evidentemente. De subida, giro. O sea, de bajada, giro y subida. Y luego, a partir de ahí, más allá hacia adelante. Porque realmente hacia ese lado no quería abrir la base. Quería abrir la salvación lateral. Vamos a hacer la base base. Lo que es entrar por la puerta y entrar en nuestra little cueva. Entonces puede estar muy muy bien el hecho de poder girar aquí todo esto. Esto lo vamos a quitar del medio. Aquí no va a estar en nada. Pero bueno. Bien. A ver, ¿cómo va todo esto? No te estás haciendo nada. Hay un montón de fraguas sin trabajar. Y nosotros no tenemos apenas materiales para poder meter en ninguno de las fraguas. Tenemos aquí 5.000, 5.000. Y nos faltaría la arena. ¿Hay alguien haciendo esa arena? ¿No? ¿No? Pues de puta. ¿Cero esa arena? Bueno, mira. Aquí hay algo de arena. Vale, bien. Bien, 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 bien. No hay arena. No lo va a ser que yo estoy todo fiego. Vale, pues nos vamos a llevar esto, esto y esto. Y tú te vas a poner... Bueno, tú no. Aquí había algunas que nos estaban haciendo casi nada. ¿Cuáles eran? Mira, 8 minutos. Esta es. Vale, ¿cuánto te puedes hacer? 2.000. Venga, a tope. Pues yo creo que con 1.000 cada una lo tienen hecho. Mezclar. ¿Y eras tú la otra que estaba 8 minutos? Sí. Mezclar. A tope. Vale, que se vayan haciendo todo esto a bloques de nuevo. Aunque deberíamos guardar algo ya para poder mejorar. Pero bueno, no importa. Porque como tarda más o menos un día en hacerse el hormigón para reparar, no habría mucho problema tampoco. Vale. Perfecto. Vamos a hacernos los bloquesitos. Ya de paso los cogemos. Aquí tenemos haciendo ese 111. ¿Cuántos te puedes hacer? 300. 100 para cada uno de nuevo, ¿verdad? Vale. 114. Yo creo que con 114 de momento tenemos para empezar. Vámonos a la base. Un poquito por aquí. Tampoco hace falta llevarse el regalo por delante. Bien. Y no sé. No sé cómo ponerlo. ¿A qué distancia lo ponemos más o menos de la base? A unos 6 bloques de distancia. Los postes para las torretas. Pero la cosa es que lleguen también los cables. Porque eso va a ser un... Bueno, realmente el otro día comprobamos que si no lo han cambiado, si yo estoy mirando hacia el poste, llega de sobra. O sea, en principio no había problema. Uy. Vale. Entonces lo suyo sería... Vamos a bajar los bloques aquí abajo. ¿Dónde están los bloques? ¿Lakes? ¿Lakes? Ahí está. Vale. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto está... Bueno, no está muy lejos, pero tampoco está muy cerca. Vamos a ponerlo a 7 y 8. 8 ya serían muy lejos a lo mejor, ¿eh? Vamos a ponerlo a 7 de distancia. Ahí está. Yo creo que es 7 y una altura de 5. Más o menos eso sería la altura, ¿verdad? 1, 2, 3, 4... Nos faltaría uno más, pero bueno, en principio está bien a esa altura. Me imagino que esto no lo van a golpear en absoluto. Simplemente van a pensar que hay un bloque aquí, pasarán de largo y vendrán a reventarme a mí. Por eso la idea de ponerlo así. Lo que pasa es que, claro, pongo uno ahí a 7 de distancia y luego pongo otro aquí a otro 7 de distancia y van a estar muy separados unos de otros. Pero bueno, la idea no es que disparan los que vienen, sino los que ya están. Entonces 7 está bien. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ahí está. Vale, a ver, bájate esto aquí. Vamos a poner... Esto me he ido a casa por ellos, evidentemente. 2, 3, 4, 5... Ahí está. Y luego sería bajar las torretillas. Vale, torreta. Esto tiene que estar enfocando, evidentemente, ahí, hacia el interior. Perfecto. En principio... Quítate esto. ¿Por qué no... No puedo recoger esto? A ver. Hola. No los puedo recoger. Flipa, chaval. Los acabo de poner y no puedo recogerlos. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mierda! Lo han cambiado todo para poder recogerlos pulsando la E. Dejando la E pulsada fijo, ¿eh? Uy. A ver. Sí. Vale, pues... Bueno, cógete este. Hostia, esto es un poco mierda, ¿eh? O sea, yo ahora mismo podría recoger cualquier bloque. O sea, si yo quiero recoger este bloque... No. Eso ya no. Pues es un poco turra recoger todo esto así, ¿no? Esto ya podían haberlo... Podían haberlo pensado mejor antes. Porque esto va a ser una mierda tener que construirlo de esta manera. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a tener que andar ahí esperando un poco más de lo que yo me imaginé. Vamos a ver. Uno, nueve. Esto gíralo un poco. Ahí sería. Vale, bueno, recogerlo no lo vamos a poder recoger, pero puedo colocar más por aquí. Vale. Otra vez. Dos, tres, cuatro. Bien. Enganchamos aquí la torretilla. Ahí está. Esto... A ver, se supone... No sé si se supone... O me lo estoy imaginando yo. Que esto podemos hacer que la torre... O sea, que la torreta enfoque un poquito más hacia otro lado. Entonces. Con esto. No era con esto. Con lo que yo podía... Decirle que mira ese palo para el otro. Necesita corriente. Si necesita corriente, entonces... Todavía nos queda un poco. Bueno, recojamos los cubines. A ver, si me deja. Vale. Y la última. Bien. En principio ya está todo más o menos cubierto. Lo suyo sería ahora empezar a poner los cables. Lo que voy a hacer va a ser tirar el cable directamente desde dentro, desde los relés de dentro, hacia las torretas. A ver si por lo que fuera puede llegar. Si puede llegar, no hay problema. Ya lo tenemos. Vamos a ver. El primer relé sería este de aquí. Que no es ni un relé. Es el motor. Vamos a tirarlo desde el motor. Vale. Enganchado. Habría que mirar a la torreta así de frente y decirle, enganchate. Y funciona, tío. Y funciona. Es que es increíble. Es que es increíble. Bueno, da igual. Ya está. Ya no necesitamos los relés. Los hemos traído para absolutamente nada. Pero bueno, mira. Por si acaso, ahí estaban. Bien. Pues lo suyo será luego que, evidentemente, que lleguen, ¿no? Pero me parece increíble y me encanta que esto funcione de esta manera. Me encanta. Porque así nos ahorramos unas turras increíbles. Como, por ejemplo, bajar por una escalera. A ver. Sí. Sí, sí. ¿Eh? ¿Y el relé? Y voló. El relé voló, chaval. Vale. Bueno, menos mal que tenemos alguno más. Estos, además, no son... No se pueden enganchar aquí. Bueno, aquí es el peor sitio para ponerlo. Pero quizá ahí abajo no tan... Bueno, ahí sí. Pero aquí no. Aquí no es para nada un mal sitio, ¿eh? Vale. Vamos a enganchar este. Claro, evidentemente, esto hay que volver a hacer toda la... Toda la operasado. Entonces, lo enganchamos de aquí. Ahí. Y aquí. Nos vamos y lo enganchamos fuera. También tenemos que enganchar los postes. O sea, un montón de cosillas, ¿eh? Un montón de cosillas que esto... Madre mía, cómo han dejado la base, tío. Es que la han reventado entera. ¡Eh! Ah, se ha soltado. ¿Me ha alejado demasiado o qué ha pasado? La gente aquí también ha volado el relé. Vamos a hacer la misma de colocarlo aquí. Bien. Ostras, pues... Uf, mucho más destrozo del que parecía, ¿verdad? Vamos a enganchar aquí un motorcito. Esto también. Lo enganchalo... No me ha partido nada. Me alegro. Lo enganchas. Perfecto. Volvemos a subir. Aquí nos faltaría una de las... Mira, mira, mira cómo está doblada. Qué bueno, macho. Completamente doblada, ¿eh? Esto, claro, no. Evidentemente no vamos a poner más porque no aguantan nada. Quizá esto sería ponerlas por fuera. Un campo de ellas. Muy salvaje. Un campo muy salvaje de ellas. Que nos ayudasen a defendernos de alguna manera. Pero, claro. Fíjate tú, ¿sabes? A ver. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar los postes. Enganchar todos estos postes. Aquí abajo. Que esto sería a este poste. Y luego desde arriba también. Sube un poco. Desde aquí a este de aquí. Vale. Y este... Se tiene que enganchar... Ah, ¿esto eres el...? A este de aquí. A ese. No llegó. No llegó. Ah, sí, sí llegó. Vale, vale, vale. Ya decía, yo digo, no puede ser que no llegue porque siempre he llegado. Vale, perfecto. Pues tenemos que enganchar un par más, ¿eh? Bueno, un par más solamente estos dos. Estos dos, pero claro. Pero también hay que engancharlos desde ahí. Este... Mira, este ya está enganchado de puta madre. Pero este no. Este ha roto el cable. Me imagino que porque de dentro están completamente reventados. Por eso no han enganchado el cable. Que iría directamente ahí. Uf, está jodido este. Este está jodido para engancharlo. A ver. Este ahora mismo está en rojo el cable. A qué altura está en rojo el cable, tío. Que yo rompo la pared. No tengo problema, ¿eh? A ver. Qué pena, macho. No llega. Hostia, mira hasta dónde han llegado a romper. Estás haciendo los vomitados. Y por aquí también. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Menudo fregado, ¿eh? No sé. No estoy llegando, gente. No sé muy bien por qué no me está dejando llegar. Pero no estoy llegando. Yo creo que esta fue una de las que enganché a través de la pared. Pues eso es una putada tener que engancharla siempre a través de la pared. Eso es una mierda. Bueno, esto se queda sin enganchar de momento. Vamos a rellenar bloques. Todo por aquí. Que nos va a hacer falta abusiva la falta de bloques. Y bloques reforzados, sobre todo. Tenemos que ir a minar carbón. Ahora cuando llegue la noche nos vamos a tener que ir a minar carbón. Y a... Anda, mira. Si tenemos el bloque aquí. Puedo romperlo. Intentar entrar de alguna manera. Porque al revés no puedo engancharlo. Nada, da igual. Lo ponemos ya. Vale, mira. Aquí tenemos otro bloque roto también. Bien. Estupendo. Ahí lo has puesto que te cagas. Ya. Roturo. Roturo. Roturo el campo. Bueno, yo creo que esto de momento a bloques le falta otro por aquí. Y bloque ya... Joder. Que estos no son los que... Estos son de rampita. Vale. Vamos a poner el de la rampita porque si no, esto no va a funcionar. Y yo prefiero que suban bien y se vengan a morirse muy rapidito. ¿Dónde está? Aquí. Este es. ¿Está bien? ¿No? Sí. Vale. Y yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que de pinch... O sea, de... De bloques ya está. Porque en principio no voy a poner todo... Hostia, mira. Otro aquí reventado. Madre mía. Hay que darle bien la vuelta a esto, ¿eh? Para que no se nos escape ninguno por colocar. Ahora todavía no voy a poner los plates, evidentemente, porque si no, no puedo reforzaros de detrás. Desde el momento nada. Otro por aquí. Aquí faltaría otro, ¿no? Por aquí tampoco. Y por fuera. Será lo único que me queda por mirar, ¿no? Toda esta parte es como... Ha sobrevivido un poco más. Bueno. ¿Cómo haríamos para poder mejorar todo esto? Porque a mí me gustaría utilizar los pinchos que tenemos para hacer... Eh... Hostia, esto no está muy bien colocado, ¿eh? Ah, sí. Sí, pues no lo parecía, ¿eh? No lo parecía en absoluto. Bueno, me gustaría aprovechar los pinchos para hacer muros. Muros de pinchos que, evidentemente, son completamente inútiles. Porque van a durar cero. Y en cuanto haya un hueco, van a entrar por ese hueco. Pero bueno, lo suyo sería que los zombies intentaran romper algo antes de entrar. Entonces, se me ocurre que en vez de poner los bloques de pinchos... O también, aparte de los bloques de pinchos, poner esto. Poner esto. Estos bloques de hormigón colocados así. Que me imagino que entre dos... No van a poder pasar. ¡Qué mierda, eh! He quedado fatal. En un segundo. He quedado fatal en un segundo. Bueno, a ver. Entonces sería así. Poner otro más. Detrás. Y al intentar pasar, se quedarían topillados. Vale, pues esa es la idea. Básicamente, poner un muro de hormigón. De este pelo. O sea, dos muros de hormigón realmente. Que son un montón de bloques. Pero molaría. Porque esto, así en alto. Tienen que romperlos un montón. Y yo, mientras tanto, entre los huecos puedo dispararles. Tirar las bombas. Reventarles muchísimo. Hablando de bombas. Tengo que hacer granadas, tíos. Que se me va la olla y no me las hago. Vale, entonces yo creo que esto lo voy a hacer ahora. Voy a poner un montón de bloques de estos. Alrededor. Que van a ser de dos alturas. No de tres. Solo de dos alturas. Y van a ser dos muros. Me voy a hacer aquí el... Pues eso. Un murito torrico. A ver. Vamos a recoger todo esto. Y vamos a empezar a construir. Como lo recoge. Es una turra esto de recoger así. No me mola nada. Vale. Estoy pensando. Que si pongo los muros pegados a esto. Es muy probable que le peguen también a esto. No lo sé. No lo sé. Pero es probable. Así que, bueno. Hay que hacerlo igual. Pero hay que tener cuidado. Vamos a ver. Esto tiene que ser este bloque de aquí. Vamos a poner un montonaco. Así todo seguidito. Que se pueda entrar de puta madre. Vale. En principio. Mi escalera va a quedar por fuera. O sea, por dentro. Perdón. O sea, que ya esto no está funcionando bien. Pero bueno. No importa. O sea, puedo entrar con el helicóptero. Hacerme alguna movida para entrar. No habría problema en principio. Vale. No he llegado a... Ah, sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, en principio esto es la idea. Vale. Bueno. Con otro encima. Evidentemente. Y ya está. Solo otro encima. No voy a ponerles más. Y así ponerle... Luego vamos a ver. Vamos a dividirlo. Y este sí lo vamos a hacer. De manera que quede... Eh... Ahí está. Y este sería... Hay que girarlo un poco. Ahí. Ahí está. Vale. Y este poner aquí un montonaco también. Y queda todo. Queda todo perfecto. Queda todo perfecto. Porque claro. El zombie no ni de coña va a poder entrar. Evidentemente. Y esto habría que reforzarlo. Y de todo. Pero me gusta. La idea la verdad es que me gusta. No sé si va a funcionar o no. Pero me mola. Porque yo veo bastante bien entre los postes. Evidentemente voy a golpear muchísimo los postes. Tanto con las balas como con las granadas. Eso por descontado. Pero de momento esto ya es una barrera bastante importante para los zombies. No tienen pinchos ni nada. Tío. Ya me he quedado sin... Sin bloques. Uy. Qué gasto chaval. Qué gasto tú. Bueno. No pasa nada. Esto básicamente es pues eso. Para poder frenaros un poquito. Vale. Pues vamos a por más bloques. Y a rellenar todo. Que son las 21 y 11. Todavía nos da tiempo. Vamos a estrenar la katana. ¿No? Yo creo que... La katana con las modificaciones. Vamos a ver. Si tenemos luz puesta. Feral. Son dos ferales ¿verdad? Si venga. Pues yo me voy para arriba. Vamos a comprobar a ver. Hostia. Hostia. Que corre más que yo. Ja. Hijos de puta. A ver. Venir. Vamos a comprobar cómo funciona el murete. Hombre. El muro este se lo van a saltar. Porque claro. Solo tiene una altura. Eso es un poco mierda. Pero bueno. Venir. Venir. Venir por aquí. Ahí está. Vamos a saltarnos el muro. Y ellos se lo saltarán igual. A ver. Por aquí. ¿Ves? Se quedan topillados. Se quedan topillados. Se entran y se quedan detrás de uno. Hostia. Me la llevé. Muerto. Salto el muro. Eh. Putedito. Hombre. Eh. Tardan en subir. Porque. O sea. Tardan en pasar por el hecho de que tienen que saltar. Pero joder. Saltan sin ningún problema. Llega. Para. Salta. Y cabrón. Pues yo también. Vete para acá. Segundo golpe. Ahí está. Hostia. La katana. Cuidado. Eh. La katana. Y lo que tarda en matar. La katana. Claro. Evidentemente no hemos gastado ninguno de los. Qué susto. Ninguno de los perks hemos gastado tampoco. Eh. Esto sería en progreso. Que tenemos seis para. Para aumentar. Y claro. Evidentemente. Habría que gastar ya en armas que cortan. Pero ya sería subir otra. Otro tributo. Eh. A tope. Esto es mucho gasto. A ver. Súbete uno aquí. Esto porque no he podido subirlo. A ver. Necesito nivel tres. Vale. Súbete otro. Súbete uno más. Vale. Claro. Y así podemos ir subiendo. Vale. Ya decía. Yo digo. No es posible que no le vayan stackeando. Porque no teníamos la habilidad. Vale. Podemos infligar ahora hasta tres. Perfecto. Un 10% más de daño. Claro. Y va subiendo poco a poco. Evidentemente esto es lo que necesitábamos. Bueno. Esto está jodido. Evidentemente. Porque no tenemos las gafas puestas. Y todo esto está bien. Cazador de tesoros no me interesa. Y lo demás no me interesa. Pues yo creo que voy a subirme todo a la cuchilla. Cuchillita. Otro más. Y ya el último. Ahí está. Seis puntazos metidos en la cuchilla. En la katana. A tope. Bueno. Vamos a por los bloques. Y vamos a seguir construyendo. Bueno. Son las 10 ya. Deberíamos ir a minar. Tenemos que minar mucho carbón. Mucho hierro. Y mucha piedra. De todo. Porque tenemos que llevarnos toda la munición que podamos hacia la base. Las granadas y todo eso tiene que ser a base de pólvora. De muchísima pólvora. Entonces. Primero los bloques. Que ya tenemos. Uy no. Bloques. Tenemos aquí. Hostia. 500 bloques. Venga. Me llevo 500 bloques. Aunque sea el año que viene. Pero yo me los llevo. Bueno. Tenemos aquí 3. 3. Para beber. Comer. Comido bien. Vale. Yo creo que nos vamos a ir directamente a por todo lo que necesitamos. Vamos a ver. Voy a pillar el camión. Que paso lo tenemos. Aunque está bastante lleno de cosas. Pero bueno. No. Tampoco va a molestar demasiado. Esto. Manté presionado para interactuar. Sí. Lo he intentado. Vale. A ver. Hombre. Tiene un montónaco de cosas. Eso es cierto. Pero vamos. Que lleva 300 kilos. Que para este no es nada. No es nada de nada. Vale. Perfecto. Ah. Mira lo que tenemos ahí. Mira. Mira. Mira lo que hay aquí. De puta madre. A ver. Tú. Modifícate. Modificar. Y ponerle. Mierda. Tampoco se puede. Su puta madre. Bueno. No vamos a por carbón. Gente. Date un malud que no veo nada. Vamos a pillar carbón. Vamos a pillar. Bueno. Piedra lo pillaremos en nuestra propia base. Vamos a aprovechar toda la noche para minar. Básicamente carbón. Metal. Y piedra. Pero carbón y metal sobre todo. Porque piedra tenemos un montón. Ya vamos haciendo bastantes bloques. La podemos pillar siempre que queramos. Porque estamos muy profundo. Y esto ya va a ser más complicado. Hierro además puedo pillar en mi propia cueva. O sea que eso también podríamos ir a por hierro a la cueva. Bueno. No me acuerdo muy bien donde estaba el carbón este. Creo que era por aquí encima. Pero no me acuerdo muy bien. A ver. Sé que. Ah bueno. Está aquí la indicación. Calla. Es esto de aquí. Mira. Tengo indicado todavía donde estaba el camión en su día. Aquí está el hueco. Vale. Aquí está. Vamos a aparcar por aquí mismo. Vale. Esto cuando venga por la noche vais a venir todos a reventarme. ¿Verdad cabrones? Pues vamos a ir matando ya. Hay uno. Golpes fuertes. Ya. Vaya torta me ha dado el cabrón. Vale. ¿Qué está? Sí pega fuerte. Sí pega fuerte la katana. Está muy bien. La verdad es que me gusta. Vale. Vámonos adentro. Por aquí ya veis. Tenemos un montoncito de carbón. Vamos a pillar la valquiria. Nos vamos a... Bueno aquí hay hierro también. Nos vamos a agachar un poco. Con la valquiria. Y a minar. A saco. Esto me va a llenar instantáneamente. Pero bueno. De momento fíjate como... Es que es increíble. Lo lleva todo chaval. Se lo lleva todo. Flipa. Me encanta. No. Hierro no pilles porque el hierro me va a instalar el inventario. Pilla carbón. Ahí está. Bueno la puta ha venido una mini horda tío. Todo gratis. Que no estaba haciendo nada. Ni luz. Bueno luz si cabía. Pero mira, mira, mira. Me he pirado aquí. Bueno vámonos. Un poquito. Así. Alejamos mínimamente. Porque es que esta gente si no me va a reventar. Sabes. Que vienen 18. Esto son todo golpes fuertes. Menos mal que no hay ni un... Joder. Joder. Menos mal que no hay ni un solo feral tío. De momento. Da igual tampoco. O sea. Reventar te reventar de todos modos. Cuidado. Dios, como revienta esto. De dos golpes te matas a cualquiera y nos tenemos el persubido. Es verdad que son todo golpes fuertes. Pero fijaros en esta mina. No baja. Me caigo. Me meto en la mina de nuevo. ¿Te mueres ya por favor? Gracias. Vale. Otro más. Bueno esto es lo malo de las noches. En el Ander's Legacy que no paras de recibir zombies. Evidentemente. Bueno. Vamos a intentar... Hay que un árbol en todo el medio. Vamos a acercar el camión. Vamos a seguir minando. Que por lo menos aprovecho un poquito. He pillado un montón. Bueno un montón. Algo de carbón he pillado. No sé ni dónde está la mina ya. Por aquí tiene que estar. Mina aquí. Vale. Pues venga. A la mina de nuevo. He pillado algo de carbón. Pero bueno. Tampoco mucho. Podemos seguir pillando un montón. Nos seguimos agachando. Y a darle... A darle duro al carbóncito. Venga. A lo menos son las mini hordas. Vienen pegando fuerte. Yo hoy no me he traído curafón. No me he traído las vendas. Pero no me he traído pastillicas. Que eso estaría bien para ir subiendo la vida. Pero bueno. Da igual. Me meto una venda y ya está. Vamos a dejar el jeep por aquí. Me he pillado bastante carbón. Que lo he dejado ahí haciéndose. Unos 3000 de carbón. Me he pillado también un poquito de... Bueno. Como veis. Lead, ore, todo esto. Algo de bastante hierro. La verdad. Que bueno. Ahora no puedo moverme ni con el hierro este. Agua de mierda. No tengo combustible. Sería por aquí. También hay un montón de bloques por aquí. Y está todo descolocado otra vez. Madre mía, chaval. Lo que me cuesta mantenerlo todo ordenado, eh. Es que en cuanto haga una nueva remesa de ingredientes y movidas así... Ya está. Se acabó. A ver. ¿Cuánto hierro te puedes hacer? Que te vas a hacer todo. 500. Te lo haces ya. 500 solamente, eh. Hostia. Es muy poco con todo ese hierro que he pillado, eh. Me aparecía un montón de hierro y no lo era. Eran solo 1000 de hierro, tío. Sé que hay más hierro por aquí. O sea, y tenemos aquí... Pues aparte del hierro tenemos un montón de... ¿Cómo se dice esto? Nitrato potásico. Más hierro por aquí. Por estas zonas de todo esto hay que farmearlo a tope. Ahora mismo no me va a dar tiempo porque lo que quiero es irme a hacer una misióncilla. Para acabar con un poquito de acción. Y como tenemos el nivel 2 pillada lo que voy a hacer va a ser dejar aquí todos los ingredientes que no necesito. Incluido esto. Esto lo vamos a rellenar. Ahí está. Vamos a dejar aquí el combustible. Bueno, el combustible me lo puedo llevar sin ningún problema. Lo que sí voy a ponerme son las gafas buenas. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ordenate esto un poco. Quítate esto de aquí. Vale. Y... Anda, mira, hay más hierro por aquí. Vale, esto con el carbón en polvo que estamos haciendo nos vamos a empezar a hacer también un montón de... De acero, ¿eh? Es fundamental. ¿Tú tienes balas? Sí, de las del 38 que me he puesto en las torretas. Y luego, hostia, es verdad, la... Tengo que hacerme los lingotes de... De lid y tengo que empezar a hacer ya lid... Eh... Sulfur, ¿vale? Pinky Copper. Bueno, esto no me da ni para pipas. Bueno, tenemos que empezar a hacer municiones, ¿eh? Ya de forma importante. No sé si tenemos por aquí los casquillos. Y los cartuchos. Por aquí tienen que estar, ¿eh? Mira, aquí unos y aquí otros. Vale. En la primera caja estaban. Vale. Todo esto hay que reordenarlo rápidamente, ¿eh? Vale, pues hay un par de estos. Lid, fabricar, 184, que son 3 minutos. Me van a ahorrar minutos por todas partes. ¿La pólvora la llevo encima? No. Pólvora. ¿He traído la pólvora? La he dejado en el otro camión. Bueno. Una pena, la verdad. La tengo que dejar en otro camión, porque si aquí no está, está en el otro camión. Bueno, gente, pues hay que ir a por balas y hay que ir a por... Bueno, a por balas. A por balas de las que estamos utilizando ahora. Y nos vamos directamente a hacer una misióncilla. Que me apetece a tope. Matar unos cuantos zombies. Así estrenamos bien la katana. Una de nivel 2 a 600 metros que tenemos ahí. Que no es que sea tampoco una misión complicadísima. Pero no podemos ir confiados. Que es una liada ahora mismo hasta ya a este nivel. No es mucho. Es un nivel 150, que tampoco está mal. Pero ya aparecen cositas interesantes en las misiones. Vale. Dale caña. En principio estoy comido, bebido. Creo que llevamos de todo. Perfecto. Bueno, no nos llevamos los colirios acaramelados. Eso no me lo estoy llevando. Que estarán en algún sitio escondidos. Pero los colirios no me los llevo. No sé que se hayan acabado. No me los estoy llevando. Por aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Deben estar en el coche, porque si no, no lo entiendo. Aquí comida. Debería dedicar al menos 10 minutos de mi vida a colocar todo esto. A colocar todo esto. Sí, es importante. Es que toca hacerlo. Toca hacerlo. No me apetece nada, pero toca hacerlo. Porque ya no puede ser. No puede ser un orden tan horrible. El camión este no le gusta que lo miremos desde atrás o desde adelante. Tiene que ser de un lateral. Si no, no funciona bien. Colirios, colirios. No hay colirios. Vale. ¿Y aquí? Aquí tampoco. Aquí vamos. Estoy casi seguro de que no hay. Eh, no. Bueno, pues vámonos, ¿no? Nos iremos en el jeep, que no está muy lejos. Son 600 metros. Aunque bueno, este no tiene mucha gasolina. Quizá. Oye, ese helicóptero es mío, ¿eh? Este sí tiene algo más. Así que con este sí nos vamos. Vale, perfecto. Pues a 600 metros. Una menos. Vamos a darnos cañita. Tienen un nivel 2 la misión. No recuerdo qué es lo que voy a hacer. Después es solo despejar la zona. O sea, matar zombies, básicamente. Bien. Estreno perfecto para la katana. Estreno perfecto. Vale. Esta es la casita, ¿no? Aquí, yo no sé si he estado. Me suena. Suena, pero no demasiado. Suena de haber pasado por aquí y verlo y que me molase. Pero no más. Bueno, pues vamos a aterrizar justo a la puerta. Un poquito más para allá. Atrás. Y abajo. Vale. Perfecto. Ese no se entera de que estamos aquí. Podemos mirar un momento. A ver. Ah, es el hotel. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, si es el hotel, vamos a resetearlo. Ahí está. Y ahora que vayan saliendo poco a poco. Bien. Bien. Este es el único casantero de todos. Cuidado. Todos golpes fuertes, ¿eh? Mira, es que lo sabía que había alguien por aquí. Siempre vienen, tío. Yo no sé cómo lo hacen, pero el juego está diseñado para que aparezcan por detrás gentuzas. Esta gente no estaba aquí. Mira, otro más. Ven aquí, hombre. Toma una y dos. A volar. Bien. Creo que deberíamos llevar esto puesto en el segundo. En vez de donde la cae, ¿eh? Porque la K no tiene casi balas. O sea, tiene balas, pero muy poquitas. Y es más de socorro, mamá, no me mates. Y este es para el sigilo. Así que vamos a ir con el sigilo puesto. A ver, apunta. ¿No le he dado? Tipa, no le estoy dando, tío. ¿Por qué no le estoy dando? ¿Era el moño? A lo mejor era el moño en vez de... Mira, hay otra. Vale. Aquí tiene que haber más peñida, ¿eh? Vamos a pillar la katana por si acaso. Estamos yendo agachados todo el rato. Esta está muerta. Oh, todo el loot está ahí, chaval. Vale, ven. Muerto. Qué gusto, tío. Cómo se mueren de bien con la katana. Es increíble. Y es que está subida muy poco. Es que si tuviera... Y a mí lo que me sorprende es que está al mínimo, ¿vale? No es como el bate, que el bate estaba al máximo. Es que es alucinante. Vale. Bueno, esto lo rompes directamente. Y ya... A ver. No tendrás nada tú por aquí, ¿no? Vale. Bueno, todo el loot está aquí dentro. No hemos traído el colirio ni nada, pero de momento esto lo vamos a abrir. Y ahora rompes mejor la madera. No. Pero bueno, la rompe. Por lo menos la rompe. Nos tardas un huevo, ¿eh? Vale. A romper directamente. Y tú a abrirte. A ver. Very hard. No, hard solamente. Mira que está. No. Para arriba. Ahí. Ahí lo tienes. Vale. Perfect. A la basura. Me lo quedo. Vale. Vámonos para arriba. Chino. Chino. Está. Vale, vale. Uy, cómo se ha espabilado, tío. Se ha levantado súper rápido una vez que lo has golpeado, ¿eh? Vale. Aquí hay otra. Cuidado, señora, que no sé si corre. ¡Eh! No corras. Viene otra que está si corre. Cerrado. No, viene escalera. En vez de... No, no, no es cerrado. Es que es la escalera. Vale. Cómo engaña, ¿eh? La escalerilla. Señora. Qué capacidad de absorber golpes tiene. Joder. Súper armario, chaval. Vale. Ahí hay una especie de spa. Vamos a abrir aquí que es donde está el zombie. Ese. Vaquerillo. A ver, a ver. Cuidado. A ver, tío. Dale al señor. En vez de a la puerta. ¿Tienen más? No. Estarán arriba o algo. Ah, no. Míralo. Está aquí dentro. Es la otra parte del spa. Puede ser, ¿eh? Cuidado. Hostia, tío. Me tenía que haber ido mucho antes. Vale. Lo bueno del sangrado es eso. Que... Bueno, a ver. Cuantos más stacks de sangrado tienen. Pues más daño le va haciendo el sangrado. Evidentemente. Eso tiene todo sentido el mundo. Pero yo me refiero a que... Pues eso te puedes ir. Y se muere solo. Que eso es la hostia. A ver el chinillo. Ese. Uh. Yo creo que voy a cambiar el golpe fuerte. Al botón primario. Y así no me dejo el dedo corazón. A ver. Vale. Bueno, eso es para tirar todo, evidentemente. Pero no lo quiero para nada. ¡Hombre! Bueno, ahora cuando vengan los zombies y los repasemos un poquito. Nos abrimos la caga fuerte. Aquí tenemos el loot. Claro, pero la misión no es de loot. Vale. Granada. Esto me recuerda que tengo que hacerme las granadas. Again. He quedado tirado el señor. Vale. Y esto es para seguir subiendo. Esto por aquí es por donde hemos venido. Vale. Pues venga. Vamos a pillar la caja fuerte. Y ya nos vamos... Y vamos subiendo a ver si hay... ¿Dónde estaba la caja fuerte, tío? Aquí. A ver. Very hard. Esta es complicadilla. Esta tendrá que estar para aquí abajo. No. Uy. Hoy rompemos ganzúa, ¿eh? Y se murió. Como loca. Aparece. Ahí está. Vale. Abre. Oh. Tres granaditas buenas. Perfecto. Vamos a llevarnos la experiencia de esta gentucilla. Era por el otro lado, pero bueno. Da igual. No pasa nada. Abre. Voy a ver un loot secreto aquí detrás, ¿verdad? A ver. A un momento. Rompete esto. Vamos, chaval. Tres días. Vale. Loot secreto. Sí, míralo. Ahí está. Ah, claro que tenía que estar aquí. Bloqueado también. Cuidado porque no sé si están subiendo o no. Es que no sé dónde están, tío. Están sonando todo el rato. Están rompiendo algo en la parte de abajo. Creo que es una pared. Pero no sé cuándo van a acabar de subir o no. Bueno. Intenta ponerte esto lo primero. Y ahora. Lo desbloqueamos. Que curiosamente no me dejaba utilizarla... Joder. Casi. Ya vienen, ¿eh? Cuidado. Esa. A ver. ¿No te mueres? Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Bueno. Vamos a recargar tranquilamente. Autoflash. Autoflash. Cerramos la puerta. Venga. Que ya hemos pillado donde era el huequesito de la... Que era por aquí, ¿no? ¿Ha cambiado? ¿Por qué lo he vuelto a abrir? ¿Es posible? ¿Es posible? Era por aquí. Juraría que era por ahí. Me has dejado todo loco, chaval. La ganzúa. Ahí. Casi. Mierda. Pues era menos. Joder, tío. Pues juraría que era mucho más a la izquierda, ¿eh? Vamos. O juraría. A ver. Legendary Bow. Esto también... ¿Esto se puede romper? No. Pero tenemos la modificación que la podemos quitar. Aunque nunca la quito, realmente. Esto también está bien. Pero es peor que todo lo que llevo. Bueno, tú píllalo. Y ya vemos que tiramos y que no. Y así vamos juntando mierda en los contenedores, como siempre. Para arriba. Para arriba. ¡Uh! Ha explotado todo en mi cara. Es un feral. Bueno, es un feral no. Es un irradiado. A ver. Calma. Me voy. Hostia, no, no. Es un irradiado y es un feral, ¿eh? Son todos ahí juntitos. Ponte esto. Vale. Relaja, relaja. O sea... Ah, no, no, no. No es un feral, vale. De puta madre. Hostia, hostia, hostia. ¿Cómo venís, no? Súper fuerte, chaval, esta gente. A ver, corre. Vamos adentro otra vez. Cerramos la puerta. Vale. ¿Dónde están mis granadas? Mis granadas, mis granadas. Por favor. Aquí está, corre. Hola. Vale. Cierra, cierra. Ahí está. Corre. Corre. ¿La llevan? Bueno, dos de ellos sí. ¿Muerto? Bueno, muerto. Sí, ojalá. Ya te gustaría a ti que estuviera muerto. Bueno, 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 chaval. Podemos hacer dos por uno con los golpes. Cuidado que yo estoy jodido de vida ya, ¿eh? Vamos a meternos una de estas. A ver. Señor, que se muera, por favor. Dios. No se muere. Ahora. Vale, bien. Se van muriendo, ¿eh? Poco a poco se van muriendo. Uf, ha habido un momento intensito ahí. Yo no sabía muy bien qué iba a pasar al final. Si me iba a morir o no. Yo lo veía muy negro. A ver. Menos mal que el hotel es circular y que te puedes escapar en todas las direcciones, chaval. Porque si no, eso hubiera sido un fregado extremo. Es que han aparecido... Han aparecido en mi cara, ¿sí? Han spawneado directamente. Vale. Bien, aquí tenemos más libros. Bueno. Hubiera estado bien llevar las otras gafas. Esto es de lockpicking. ¿Dónde está? Sí. Usar. Y tú, romper. Aquí no hay zombie. ¿Seguro? Pues tiene pinta de ser el sitio perfecto para ponerte un zombie gordo. Vale. ¿Qué está aquí? ¿Estás tú solo? O hay una especie de... Esto se va a caer y me va a reventar. ¡Bicho! Es un salvaje. Vale, cuidado. Cuidado. Vale, ahí. Le lanzo a la zarpa. Que te mueras, por favor. Vale. Vamos a ver. Ponte... Ah, bueno. Ya tengo puestas las gafas de... De explorar. Bueno, en principio nos hemos pasado a misión. Ya solo se haría volver al vendedor. La verdad que ha sido todo fácil la misión. Ha habido hoy un momento de... De temor. Pero va. Nada fuera de lo normal. Así que perfecto. Pues me está gustando mucho la katana, gente. Muchísimo, ¿eh? La verdad. No sé si tengo algún perk. Creo que no. Porque acabo de subir de nivel... O sea, acabo de poner todos los perks posibles. Pero bueno... Mira, tengo uno, de hecho. Vale, pues... Voy a ir a full, ¿eh? Full katana. Porque es que me está gustando muchísimo a subirle... Ah, bueno. Necesito dos puntos ya. O sea, necesitaría subir otros dos niveles más para... Para otro de... De cuchillo. Bueno, no está mal, ¿eh? La verdad es que me está gustando mucho. Así que... Le va a quedar como arma principal la katanita. Muy bien. Bueno. Habrá que buscar otro perk. O sea, otro perk. Perdón. Otra modificación para... Para ponerle. Que hay un hueco ahí que está sin ocupar. Y aunque sea un mango o algo así, habrá que ponerle la katana. Porque he visto que... O otro filo. Un filo de subir la probabilidad de los cortes. Que no sé si se le puede poner. Eso estaría también bien. Bueno. 10 y 55 de la mañana. Creo que ya nosotros vamos a dejar por aquí. De hecho. Pero el próximo día vamos a seguir construyendo la base. Vamos a acabar todo el cerco. Vamos a ver si las torretas funcionan. Llamaremos un par de zombies. Lo que pasa es que no tenemos que dejarle el cerco completamente cerrado. Tenemos que dejar una entrada para mi escalera, sobre todo. O... Y diseñar una forma de subir de otra manera. Y aparte de eso, poco más. Quería ampliar la base. Pero claro, siendo el día 96 y quedándome tres días para la horda, debería empezar a hacer granadas como un puto loco. O sea, pero de 100 granadas mínimo. Y las granadas son mucho más caras que las bombas caseras. Entonces, hay que centrarse en pillar materiales. Quizá nos tocara volver al hotel para coger un montón de muelles. No lo sé. Eso depende. Pero bueno... Ah, no, si esta no es mi casa. Si mi casa está allí. Yo voy a aparcar aquí todo fácil. No, no, mi casa está aquí. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a aparcar el helicóptero rápidamente. Bueno, rápidamente. Con cuidado y con amor. Pero... Pero bien. A ver. Bájate. Ahí lo llevas. Perfecto. Hola. Uy, no he llegado. Ya me he flipado, chaval. Pensé que la katana era... Era un... No sé cómo se llama ese... Esa arma super larga, que es una katana también. Uchigatana. Eh... No sé. Hago una movida. Eh, no te mueras tú solo. No pasa nada, eh. No te preocupes. Se ha muerto solo. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayas disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.